¿Qué tal amigos? El sonido extraño es de nuestro amigo Drone. Hace poco un amigo me preguntó cómo es que limpiaba yo mis paneles solares. Así que se puso a buscar videos en YouTube y encontró gente que usaba mangueras, tambores, paños gigantes. Y quedó con la duda y me preguntó. Así que se me ocurrió hacer este video para enseñarles cómo limpiar un panel solar con súper pocos materiales, poca agua, totalmente de manera fácil y rápida. Mi nombre es Cristian y esto es Proyecto Sustentable Ñampu. Estamos en la Tiny House amigos así que perdonen un poco porque ocurre viento así que se puede escuchar un poquito mal. Así que vamos a poner manos a la obra y aquí nuestros materiales del día de hoy para limpiar nuestro panel solar. Una botella que no alcanza a ser de dos litros de agua, con agua, nada más que agua. Y dos paños de microfibra que no son muy grandes. Acá los pueden ver. Ya son dos paños iguales pero diferente color. Si tienen un paño de algodón o de alguna tela que no sea, digamos, un plástico, sería ideal. Porque limpian mucho, mucho mejor. Aquí tenemos los pacientes del día de hoy. Vamos a limpiar este panel solar. Este es un panel de 175 watts, monocristalino. Amigos, generalmente hay que limpiar nuestros paneles cada dos o tres semanas. Si cumplimos esa regla no vamos a necesitar nada más que agua y el par de paños que les mostré para limpiar nuestro panel. Ahora, si lo dejan estar por un año, claramente ahí la calidad de la limpieza o la profundidad de la limpieza va a ser un poco distinta. ¿Ya? Este panel en particular ha estado un mes sucio, amigos. Y no lo he limpiado para nada y como pueden ver no hay mucho incremento de ave. El polvo que se ve es bastante superficial. Aquí yo, esto no se debe hacer, pero yo pasé un poquito el dedo para ver cómo iba todo. Y como les digo, es bastante superficial. En un mes no se ha ensuciado más que esto. Así que, a trabajar. La primera herramienta es nuestra botella de plástico. Le hice un par de orificios en la punta, en la tapa. Así que, nada más que, ya, la idea, amigos, no es hacerlo a chorro, sino que simplemente mojar nuestro panel para que el polvo que está ahí se vaya humedeciendo. ¿Ya? No necesitamos una manguera a chorro, no necesitamos un tambor gigante. Van a ver que se ocupa súper poca agua. Hay que ser conscientes con la crisis hídrica que hay en nuestro país y en todo el mundo. Así que, no podemos botar el agua como si fuera un regalo. Así que, como ven, aquí yo estoy humedeciendo parte por parte esto, amigos. Ahora, un consejo. Idealmente, límpienlo. O muy temprano en la mañana o en la tarde cuando el sol se vaya yendo. Como pueden ver, el sol ya se está ocultando aquí en el cerro. Así que, estoy en una temperatura súper cómoda de trabajar. El agua no se seca al tiro. Y el panel también, su superficie no está muy caliente. Entonces, me permite trabajar súper, súper bien. Aquí yo sigo mojando mi panel. Y amigos, ahí se puede ver la diferencia. Sin mojar, mojado. Así que, ahora con nuestro paño de microfibra, vamos a limpiar toda la superficie de nuestro panel. ¿Ya? A la Kung Fu. En forma circular. Si ya tienes tu panel solar, mis felicitaciones porque formas parte de una familia sustentable que cada día está creciendo más. Pero, no la vayas a embarrar y ocupar 5 litros de agua para limpiar un panel, amigo mío. O amiga mía. Así que, como pueden ver, miren amigos. Con poquita agua, un paño de microfibra y ya tenemos nuestro panel sin tierra. Aquí estoy, es donde se junta más tierra porque también el agua corre, así que ahí más fuerte. Ahí pueden ver, sale mucha tierra, barro prácticamente, con el agua. Así que, ahí seguimos limpiando minuciosamente todo, todo el contorno de nuestro panel. Y ahí, ya me doy cuenta que estoy sacando la mayoría de la tierra y aquí, si es que queda algo, es ínfimo, amigos. Ínfimo, ínfimo, ínfimo. Ya, así que, ahí estamos listos. Ya nuestro pañel, nuestro paño, se ve que está muy sucio. Ahí lo pueden ver. Barro, tierra. Ahí está, ¿cierto? Y ahora, amigos, viene algo súper complicado que es esperar. Deben esperar un minuto, un minuto y medio a que se, una, se evapore la poca agua, la poca humedad que queda en la superficie del panel. Y luego, antes de que se seque absolutamente, ustedes pasan el paño seco. Aquí está mi otro paño. Ya, así que, ya han pasado, ¿cuántos? 20 segundos, 15 segundos. Y espero unos minutos, unos segundos más, perdón. Y empiezo el tiro a secar la superficie de mi panel. Perdonen el viento, amigos. La verdad que corre mucho viento. ¿Por qué no podemos limpiar de una sola vez el panel con tierra? Porque si usamos un paño seco, va a rayar el vidrio del panel y eso después va a hacer que nuestro panel sea menos eficiente. Si ya un panel puede capturar entre un 20 y un 28% la radiación solar, rayado es menos. Y no queremos que nuestra inversión, nuestra compra en paneles solares, no sea eficiente, amigos. Lo que queremos es que produzcan lo mejor posible y lo más posible. El panel ya está seco. Mi paño de microfibra está casi limpio, digámoslo. Es súper poco lo que se ha ensuciado. Porque con el primer paño me llevé toda la suciedad. Así que ahora pueden ver la diferencia. Y fíjense, este es mucho más opaco. Este está aquí, reluciente. Vine a esconderme un poco del viento, amigos. Aquí les quiero mostrar cuánta agua gasté. El nivel del agua está por acá. Ahí. Y el agua estaba hasta acá arriba. Imagínense, gasté súper poco en limpiar un panel. Si tuviera, por ejemplo, tres paneles o cuatro paneles, con esto me basta y me sobra, amigos. No tenemos que gastar más agua. Seamos conscientes del gasto de agua que tenemos cada uno, amigos. Es fundamental para ser sustentables. Y acá, les muestro en otra mirada cómo está nuestro panel. Este es el sucio. Como pueden ver, ahí que está sucio. Y acá es limpio. No se ve ninguna oriola, no se ve retazos de tierra, nada. Llega a relucir, compañeros y compañeras. Amigos y amigas, espero que este video les haya servido. Una para tomar conciencia del uso del agua al momento de limpiar nuestros paneles solares. Pero lo otro como una técnica súper fácil, barata y rápida de implementar. Dos paños, una botella con hoyitos, un poco de agua y nuestros paneles están limpios. Recuerden, cada dos o tres semanas limpiamos nuestros paneles solares y así recibimos los deportes del sol. Si te gustó el video, recuerda que te hagan un like. Si puedes, por favor, comparte las redes sociales y no olvides suscribirte para estar al tanto de los videos y sacamos los temas. A su mano, mi nombre es Cristian y esto es Proyecto Sustentable en Ampli. Chau, chau.